Gracias. 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 Rumbo a la pista, los participantes de la segunda carrera. El 2 desatanudos con Juan Larrategui. Luego... Luego, el 3, Lemuco, Adriano Estrada. Seguidamente, la salida del 1, y Niña Buena con Darío García. Detrás vamos a observar el 8 picante con Omar Debon. A continuación, el 4 Tiger con Juan Maldonado. ¡No! 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 Bueno, la dejo, si querés, tocando como para el pentejo, ¿te parece? Finalmente vamos a observar el ingreso a la pista del 9, Diosa, con Eduardo Calvente. Ya se está desarrollando los paseos preliminares, el 7, Jacob, el 6, Espíritu Imperadora. Limón, go. A continuación, el 8, Picante. Detrás, el 4, Tiger. De esta forma, los participantes de la segunda prueba se dirigen al sitio de largada. ¿Cómo se llama? ¿Nuevo compartido? ¿Nuevo compartido? Hola. Gracias. 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 Campana de largada de la segunda carrera. Gracias. 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 En su lugar, el tres, Lemunco. Luego, el cuatro, Tiger. ubicado el uno, que niña buena, el ocho, Picante, con el ingreso del nueve, Diosa, se completan los partidores. ¡Largaron! Asume el comando por el lado exterior de la pista, el uno, saca ventaja sobre el cuatro, el cuatro, viene cargando por dentro, el seis, en línea con el siete y el tres, más abierto el ocho y el nueve, cierra macho al dos, están en los trescientos metros. El puntero, el uno, mantiene ventaja sobre el ocho, que viene abierto, más abierto el nueve, por dentro queda el siete en línea con el seis, faltando doscientos metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia por el lado interior de la pista, domina el siete, abierto, viene cargando el ocho, entre ambos el seis, cincuenta metros finales, por el centro de la pista, domina el seis, saca ventaja y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Asume el comando por el lado exterior de la pista el 1, saca ventaja sobre el 4, viene cargando por dentro el 6 en línea con el 7 y el 3, más abierto el 8 y el 9, cierra marcha el 2, están en los 300 metros, el puntero el 1 mantiene ventaja sobre el 8 que viene abierto, más abierto el 9, por dentro queda el 7 en línea con el 6, faltando 200 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia por el lado interior de la pista, domina el 7, abierto, viene cargando el 8 entre ambos el 6, 50 metros finales por el centro de la pista, domina el 6, saca ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Y el 11. Competidores y montas, el 2 Serafín con Tomás Villegas, el 3 Cuentero Kat con Jonathan Moreira, el 4 El Mujeriego con Carlos Medina, el 5 Rosita con Omar Valderrama, El 6, Mel Bona con Omar De Bon El 7, Naipa Emos con Guillermo Calvente El 8, Agradecida Matías Techera El 9, Mel Bona con Eduardo Calvente Y el 10, Picante con Juan Calvoa 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 Gracias. 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 La salida de los participantes de la tercera carrera. 700 metros la distancia. Reiteramos que no participan 1 y 11. Rumbo a la pista del 10, Picante, con Juan Córdoba. A continuación lo hace el 7, Naipe Moss. Con Guillermo Calvente. Luego el 2, Serafín Tomás Villegas. Seguidamente el 3, Cuentero Gat, con Juan Moreira. Luego el 8, Agradecida, con Matías Techera. Posteriormente el 9, Flay Juan, Eduardo Calvente. 2, Serafín Tomás Villegas. 3, Serafín Tomás Villegas. 3, Serafín Tomás Villegas. 3, Serafín Tomás Villegas. 3, Serafín Tomás Villegas. Rumbo a la pista del 4, Rosita con Omar Valderrama. 3, Serafín Tomás Villegas. Seguidamente el 5. Ya está en la pista del 4, el Mujeriego con Carlos Medina. Y está saliendo el 5, Rosita con Omar Valderrama. Para finalmente observar la salida del 6, Melbona con Omar Debon. Estamos observando los paseos preliminares, el del 2, Serafín y el 10, Picante. 2, Serafín Tomás Villegas. 3, Serafín Tomás Villegas. 3, Serafín Tomás Villegas. Paseo preliminar del 7, Naipemós. 3, Serafín Tomás Villegas. 2, Serafín Tomás Villegas. Continúan los paseos preliminares. Lo están haciendo el 8, Agradecida y el 9, Fly One. A continuación el 3, Cuentero Cat. 2, Serafín Tomás Villegas. Continuando con los paseos preliminares, vamos a observar nuevamente el del 2, Serafín. Nos recuerdan los últimos, que son el 4, Mujeriego, el 5, Rosita y el 6, Melbona. Quedamos a la espera de la realización de los mencionados. Los participantes se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 No, one sap on a chain es la que dicen que comienzan todos los cuentos, ¿viste? Era hace una vez. Mentira, no dice eso. Cuando te dicen one sap on a chain, es, significa one, uno. Sapo, un sapo. A chain, cocinado a punto. A chain, ¿no? Entonces, es una frase culinaria. One sap on a chain es un sapo cocinado a punto. Esos huelecitos, bien, bien brillante, ¿viste? Bueno, ya con eso, te mostraste que es alguien que es. ¿Aún? ¿Qué te parece, Marquinhos? Sí, esto es un poco de la antena, es todo. Gracias. 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 Yo he alineado la partita del trato cito, ahí me pasa. Última cosa de ahí, no sé si puede. Hola, hola. Hey. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Gracias. 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 Comienza el ingreso a los partidores. Ubicado el 2, Serafín. El 4, el Mujeriego. Tomando ubicación el Tris, Cuentiro Cat. Gracias. 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 Se encuentra en su lugar el ocho, Agradecida. El nueve, Fly One. Ingresando el siete, Naipem Moss. Luego lo hace el diez, Picante. Gracias. 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 Atención, anunciamos al público que de esta tercera carrera fue retirada el tres, el seis, Melbona. ¿Reiteró? Tercera carrera, retirada el seis. 4-2-5. Gracias. 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 Marcador de tercera carrera. Primero el 4, segundo el 2, tercero el 5, cuarto el 10, quinto el 8. El ganador, el Mujeriego, se impuso por tres cuerpos del segundo al tercero, varios que fueron seis. Tiempo, 39 segundos, 90 centésimos. Propietarios, Julián Brandán y Dardo Loza. Entrenador, Carlos Pereira. Caballeriza, Flor Delis. Condujo al ganador, Carlos Medina. Reitero entonces, primero el 4, segundo el 2, tercero el 5, cuarto el 10, quinto el 8. La tercera es oficial. Y recordemos a los señores propietarios y entrenadores la reglamentación vigente de la utilización de las chaquetillas oficiales para las carreras normales, salvo en las pruebas importantes de cada jornada se podrán utilizar los colores propios. Entendemos como color propio a aquellos que están registrados en el hipódromo del Jockey Club Santa Rosa o hipódromos oficiales de nuestro país. También invitamos a los señores propietarios y entrenadores de la prueba central de la jornada, para acercarse al comisariato para firmar la planilla correspondiente. Reitero entonces, propietarios y entrenadores que participan en la tercera edición carreras de las estrellas pampeanas, pasar por el comisariato para firmar la planilla en forma anticipada. Muchas gracias. 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 Bueno, y estoy con el choque ganador Carlos Pereira Y con Julián Brandán, propietario de El Mujeriego Lindo nombre, ¿no? Bueno, felicitaciones Ponete de este lado, así le pregunto a los dos Ahí al lado del propietario Bueno, Carlos, una muy linda carrera Hasta me dio la impresión que sirve para más distancia Mirá lo que te digo Sí, es un caballito que es muy guapo Y hoy hizo las cosas bien de la alargada nomás Y bueno, resolvió todo él muy simple Lo único que tiene, el problema que tiene es que es muy mujeriego, ¿no? Sí, por algo es el nombre, pero bueno, ¿qué va a ser? Julián, esperabas este triunfo, vino bien, contame Y sí, siempre uno está con la confianza y espera que los triunfos suceden Pero bueno, los potrillos son potrillos Y nunca sabía con qué van a salir a la carrera Pero sí que teníamos confianza en él La pregunta es casi la misma ¿Va para adentro este caballo? Sí, sí, obviamente esa es la idea Así que que haga su campaña allá adentro, ¿no? Bueno, los dejo entonces con la imagen de Julián Brandán, propietario Carlos Pereira Jockey ganador Gracias 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 Gracias. 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 comprasen el comisariato. Paseo preliminar del uno, Visa Home. Luego, el seis, Grandet, también lo está haciendo el 5 señor Cacho y finalmente el último será el del 2 Rey del Monte los participantes de la cuarta rumbo al sitio de largada aquí presentes envía Gustavo Petty hola, buen día, saludos desde Coronel Suárez suerte para todos Luciano Álvarez dice vamos, Gran Net arriba Matías Grospe vamos, Gran Net bueno, se ve que acertaron charlando aquí con los amigos también tenemos mandale un saludo dice a Marco Fernández de Tuay que se quedó llorando en la casa y seco bueno, lamentamos tu tu pequeña situación no, Marquito Fernández pero si sale alguna algún trabajito o algo todavía te queda todo el día para venir y pasarla bien aquí en el Jockey Club Santa Rosa La Pampa no, no, no Gracias. Por ejemplo, a través de el WhatsApp. Y Malena, hola, ¿podés mandarle un saludo a mis hermanos Álvaro y Mailen? Y arriba al Estud, el Apache de Montenieva. Gracias. Bueno, gracias por la solicitud de el saludo. Ah, bien. Malena, muchas gracias. Comienzan a tomar ubicación los participantes de la cuarta. Ubicado el uno, Visa Home. El dos, Rey del Monte. El tres, Minister Joy. A continuación ingresó el cuatro, Pasado de Rosca. Luego el cinco, Señor Cacho. Con el ingreso del seis, Gran Net, se completan los partidores. Largaron. Largaron. Asume el comando por el lado interior de la pista, el uno. Domina con medio cuerpo de ventaja sobre el dos. A dos cuerpos queda el cuatro. Gana posiciones abierto el seis. Entre ambos el cinco. Viene cerrando la marcha el tres. López el cuatro, el cinco. Y continúa cerrando la marcha el encaretado número tres. Los competidores van a hacer el ingreso a la recta final. El puntero se mantiene el uno en la vanguardia con ventaja sobre el dos. Carga abierto el seis. Por dentro el cinco y el cuatro. Faltando 300 metros para el disco. Uno en la delantera. Mantiene ventaja sobre el cinco. El dos por dentro queda el cuatro. Últimos 200 metros para el disco. Uno mantiene cuerpo de ventaja sobre el cinco. Que viene abierto. Más abierto el dos. Enlarga. Entre ambos el cinco. Viene cerrando la marcha el tres. Los competidores están en la mitad de codo. El uno en la vanguardia estiró tres cuerpos de ventaja sobre el dos. Se arrima descontando terreno el seis. Por dentro queda el cuatro. El cinco. Y continúa cerrando la marcha el encaretado número tres. Los competidores van a hacer el ingreso a la recta final. El puntero se mantiene el uno en la vanguardia con ventaja sobre el dos. Carga abierto el seis. Por dentro el cinco y el cuatro. Faltando 300 metros para el disco. Uno en la delantera. Mantiene ventaja sobre el cinco. El dos por dentro queda el cuatro. Últimos 200 metros para el disco. Uno mantiene cuerpo de ventaja sobre el cinco. Que viene abierto. Más abierto el dos. Enlarga. Atropellada. El tres cincuenta metros finales. Domina el cinco. Con ventaja sobre el dos. El tres. El uno. Luego el cuatro. Y cruzamos el disco. Ed. 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 Gracias. 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 Muy bien. Y estamos con el choque y ganador Mario Fernández. Y bueno, recién charlábamos antes de comenzar la nota. Qué lindo el interior del país, ¿no, Mario? Sí. Sí, la verdad. Bueno, muchas gracias por la nota y otro diferente en las carreras. Y bueno, es todo distinto. Es como más pasional y bueno, el trato de la gente es diferente. Bueno, ahora contame la carrera. 1.100 metros, una linda distancia para caballos de esta categoría. Y bueno, ¿cómo la viviste vos? Bueno, el caballo un poquito complicado dentro de los cajones. Y si bien, nada, cuando me abrió un poquito las puertas salió retrasado. Estaba un poquito balanzándose. Pero bueno, lo dejé tranquilo y el caballo se relajó. Vino bien al estilo mío que sabe que me gusta correr de atrás. Y lo dejé a que se acomode, faltando 300 metros finales. Me costó quebrarlo al 1, la verdad que caballo duro. Pero nada, acá su último 150 metros finales lo quiebra bien. Pero bueno, veo que el compañero de afuera también se me viene arrimando el número 2. Pero bueno, se aguantó bien la atropellada. ¿Tenés más todavía para que la gente siga chinchando por Marito Fernández? Tenemos dos más, sí. Décimo tercera y décimo cuarta. Así que bueno, vamos a ver. La tarde todavía falta y muy entretenida con todas estas carreras. Los busco con la imagen del jockey ganador. Mario Fernández, gracias por la nota. Muy amable. Gracias. 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 La salida de los participantes de la quinta carrera rumbo a la pista, el 4, Linda Piva con Jairo Flores. Gracias por ver el video. A continuación, la salida del 1, Loba Lod con Darío García. Luego, el 3, el enviado con Juan Larrategui. Reiteramos, 800 metros la distancia, donde no participa el 5, Rosita. Adelantamos al público que en la sexta carrera, misma distancia, 800 metros, no va a participar el 6, Storm. Al 4, Linda Piba, y al 2, la Sofí. Por su parte, el 1, Loba Lod, también ya se dirige al City. Recordamos, señores propietarios y entrenadores, que sobre 800 metros, sobre 800 metros, pasar por el comisariato, firmar la planilla correspondiente. Reitero, propietarios y entrenadores, decimoquinta carrera, firmar la planilla. Reitero, propietarios y entrenadores, decimoquinta carrera, firmar la planilla, 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 firmar la planilla. Campana de largada de la quinta carrera. Gracias. 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 los partidores. Gracias. Algarón, asume el comando por el lado interior de la pista, el 1, viene estirando ventaja sobre el 2, que la empareja, carga abierto el 4, más atrás queda cerrando la marcha el 3, descontado los primeros metros de la prueba, va dominando por el lado exterior de la pista el 2, medio cuerpo sobre el 4, que la empareja y pasa a comandar, más atrás queda el 1, cerrando la marcha el 3 en los 300, se mantiene la lucha, la vanguardia, 4, 2, 1, cabeza, cabeza, cerca por dentro queda el 3, 150, finales, sigue la lucha, la vanguardia, domina por dentro el 1, estira ventaja sobre el 2, el 4, el 3, 50 metros para el disco, la tordilla número 1, se impone con ventaja sobre el 2, el 3 y el 4, y cruzan el disco. ¡Largaron! Asume el comando por el lado interior de la pista el 1, viene estirando ventaja sobre el 2, que la empareja, carga abierto el 4, más atrás queda cerrando la marcha el 3, descontado los primeros metros de la prueba, va dominando por el lado exterior de la pista el 2, medio cuerpo sobre el 4, que la empareja y pasa a comandar, más atrás queda el 1, cerrando la marcha el 3 en los 300, se mantiene la lucha, la vanguardia, 4, 2, 1, cabeza, cabeza, cerca por dentro queda el 3, 150, finales, sigue la lucha, la vanguardia, domina por dentro el 1, estira ventaja sobre el 2, el 4, el 3, 50 metros para el disco, la tordilla número 1, se impone con ventaja sobre el 2, el 3 y el 4, y cruzan el disco. Gracias. 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 La esposa Janina Aras Buenojo. Un saludo. Gracias por las atenciones en particular, un gran anfitrión. Muchísimas gracias por cómo me atendieron en la jornada de ayer. Y bueno, camino, por supuesto, a esta gran jornada de la tercera edición de Carreras de las Estrellas Pampeanas. Gracias. 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 marcador de quinta carrera primera el uno, segunda el dos, tercera el tres, cuarta el cuatro ganó por tres cuerpos de la segunda a la tercera, cuatro cuerpos tiempo 45 segundos, 90 centésimos propietario César Miramonte, entrenador Fernando Garcés caballeriza mi sueño, jockey del ganador reitero, caballeriza un sueño, jockey del ganador Darío García finalmente reitero, primero el uno, segundo el dos tercero el tres, cuarto el cuatro, el marcador de la quinta es oficial adelanto para la sexta carrera 800 metros la distancia no participa el seis Sanbella no participa del ganador de la Gracias. 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 Sexta carrera. 800 metros. Ya se encuentra en la pista el 5, Sarmientero con Carlos Pereira. El 3, Tormenta China con Omar Valderrama. El 1, Manny con Juan Maldonado. El 1, Manny con Juan Maldonado. También ya está en la pista el 2, mover ligero con Matías Techera. Ya se dirige al sitio de largada el 1, Manny. A continuación, el 2, mover ligero. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. Gracias. Finalmente ya se encuentra en la pista también el 4, Happiness Dan con Tomás Villegas. Esperamos los últimos paseos preliminares, el 3, Tormenta China, el 4, Happiness Dan y el 5, Sarmiantero. De esta forma se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 Un abrazo entonces. Pulpa Rodríguez. Gracias. 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 La transmisión de foto. Charles Loyola. Campana de largada de la sexta carrera. La transmisión de foto. Gracias. Bueno y continúan ingresando los saludos. La gente dice de doblas la pampa muy buena transmisión excelente calidad de imagen. Lo dice el negro Córdoba. Soy de doblas. Dale saludo a Pelusa Patiño por el triunfo en la segunda. Un abrazo. Hola. Buen día. Muy buena transmisión en esta me gusta payasito. Marco Fernández de Tuay dice. Ahora bueno podés mandarle un saludo. Sí. De Tuay. Buen día. Muy buena la transmisión. Saludos a Carlitos Martín de Quemú de parte de Marco Fernández. Ahí está mejor aclarado el saludo. Gracias Gustavo. Tenemos algún otro más. Vamos al chat del canal de YouTube donde vamos señor Cacho desde La Plata apoyando. Dice Rodrigo Nis. Silvio Gorospe. Vamos Gran Ned. Matías Gorospe. Aguante 30 de agosto. Bueno nos avisan en parte también que se entrecorta en algunos lugares la transmisión. También depende del wifi o el servicio que esté utilizando la persona. Ya llegamos. Podemos ver. Gustavo por favor. Cómo está la numerología. Si sos tan amable. Usuarios simultáneos. Eso es. Ya llevamos 3.325 vistas. 500 están en forma casi 600 en forma simultánea. Así que va creciendo la transmisión. Foto Charlo Yola para todo el mundo con la tercera edición de Carreras de las Estrellas Pampeanas. Medina. No, acá estamos en un minuto. En un minuto. En un minuto. En un minuto. Y hay más de milagros. En un minuto. Recibamos. Tenemos un minuto. Gracias. 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 Bueno, ahí estaremos relatando las diferentes carreras de la reunión mientras están entrando a los partidores, los ejemplares de esta sexta carrera. Atención, Bolívar, 31 de marzo. Vamos a estar relatando esa reunión. Se completan los partidores. Se retrasa un instante el ingreso del 3, tormenta Gina. Ahora sí, partidores completos. ¡Largaron! Asume el comando por el lado interior de la pista el 1. Va a entablarle lucha abierto el 5. Más atrás queda el 4, el 3 y el 2. Descontado los primeros metros de la prueba, levemente va dominando abierto el 5 por dentro. Queda el 1 entre ambos, carga el 3. Más atrás queda el 4. Cerca, continúa cerrando la marcha el 2. Están en los 300 con el 1 en la delantera. Mantiene ventaja sobre el 4, el 2, el 3 y el 5 que prácticamente vienen en línea. 150 finales. Se afirma en la vanguardia el 1. Estira varios cuerpos de ventaja. 50 metros para el disco. Uno, varios cuerpos de ventaja. Sobre el 5, el 2, el 4 y el 3. Y cruzaron el disco. ¡Largaron! Asume el comando por el lado interior de la pista el 1. Va a entablarle lucha abierto el 5. Más atrás queda el 4, el 3 y el 2. Descontado los primeros metros de la prueba. Levemente va dominando abierto el 5 por dentro. Queda el 1 entre ambos, carga el 3. Más atrás queda el 4. Cerca, continúa cerrando la marcha el 2. Están en los 300 con el 1 en la delantera. Mantiene ventaja sobre el 4, el 2, el 3 y el 5 que prácticamente vienen en línea. 150 finales. Se afirma en la vanguardia el 1. Estira varios cuerpos de ventaja. 50 metros para el disco. Uno, varios cuerpos de ventaja. Sobre el 5, el 2, el 4 y el 3. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Marcador de sexta carrera. Primero el 1, segundo el 5, tercero el 2, cuarto el 4, quinto el 3. ganó por varios cuerpos que fueron 8, del segundo al tercero, medio cuerpo, tiempo 45 segundos, 30 centésimos. Propietarios Sebastián y Faustino Massi, entrenador Gabriel Maldonado, caballeriza El Palomar, llevó la victoria al 1, Manny, el jockey Juan Maldonado. Reitero. Reitero entonces, primero el 1, segundo el 5, tercero el 2, cuarto el 4, quinto el 3, el marcador es oficial. Gracias. 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 Estoy con el choque y ganador Juan Maldonado Manny, seguramente Que devolvió una suma Importante, pero ganó muy Muy bien La verdad que sí, la yegua la tenía un medio Teníamos que correr medio en el fuego Porque es muy fría para correrla Y la corrimos bastante En el fuego y arriba ganó sin pegar La yegua En el principio estaba cerca, estaba ahí cerquita Si no era la puntera de la carrera Después comenzó a despedirse Y ganó más distancia Si, decidimos con mi viejo Que rompa un poco la carrera La yegua y no se le presentó Ningún otro caballo Para pelearla y arriba ganó muy bien ¿Juan llegó cómoda en el final? Si, la verdad que sí Si le pegaba capaz que arrancaba Más la yegua Tiene más distancia entonces Si, si, para mí iba para más la yegua Y vamos a disfrutarla Los dejo un instante nada más con Juan Maldonado El jockey ganador De la sexta carrera Gracias, Juan Reiteramos Propietarios y entrenadores Que van a disputar La tercera edición Carreras de las Estrellas Pampeanas Sobre 800 metros Pasar al comisariato A firmar la planilla Y retirar El mandil Y la manta correspondiente Gracias, Juan Maldonado La salida de los participantes de la séptima carrera. 900 metros la distancia. Rompá la pista 9, Siria con Juan Córdoba. Luego vamos a observar al 3, Víctor con Omar Valderrama. Posteriormente el 8, que cuervo Héctor Moreno. Detrás el 7, Joaquín Guillermo Calvente. A continuación el 6, Pure Light, Tomás Villegas. Luego el 1, Kleinlich con Darío García. El 4, Galleta Dura con Ramón Pereira. Luego el 2, Paulina con Luis Chahín. Seguidamente el 10, Cadenero con Adrián Estrada. Luego observamos al 11, Telenense con Juan Larrategui. Ya se dirige al sitio de largada. El 1, Kleinlich. Por último, la salida del 5, Enano Bebo. Con Juan Maldonado. El 1, Kleinlich. 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 se dirige al sitio de largada del 6, Pure Light están comenzando los paseos preliminares el 8, que cuervo a continuación lo va a hacer el 7, Joaquín luego el 10, Cadenero posteriormente el 5, Enano Pepo seguidamente lo están haciendo el 4, Galleta Dura el 9, Siria y el 3, Víctor nos resta nada más los paseos preliminares del 11, Telenense y el 2, Paulina de esta forma se dirigen al sitio de largada campana de largada de la séptima carrera ¡Gracias! 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 Y mientras observamos que los participantes ya se dirigen al sitio de largada enviamos un gran saludo a Carlos, Verónica y Lelo de Carlos Cazares que están siguiendo la transmisión y que bueno, gracias por los conceptos, el saludo y que la transmisión está saliendo bien, así que bueno un gran saludo amigos, Carlos, Verónica y Lelo de Carlos Cazares a seguir adelante hasta el final hasta la última, no se vayan Gracias por ver el video Gracias. 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 ¿Qué cuervo? Tomando ubicación, el nueve. Siria, ingresó el diez cadenero, Finalmente lo hace el once Telenense Se completan los partidores Gracias por ver el video ¡Largaron! Asume el comando por el centro de la pista El tres, lentaba la lucha, el cinco Viene cargando abierto el seis Más abierto el diez y por el lado exterior el once Descontado el primer metro de la prueba Ahí lucha en la vanguardia Muy abierto el seis Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el diez Cerca viene el once, el nueve, el ocho Más atrás queda el cinco Por dentro queda el cinco Más atrás queda el dos y el cuatro Abierto, descuenta terreno el nueve Faltando doscientos metros para el disco Va a haber lucha en la vanguardia Seis, cinco, por dentro queda el dos y el cuatro Cien finales Seis, pequeña ventaja Sobre el cinco, pocos metros para el disco Seis, mantiene ventaja Sobre el dos, el cinco y el cuatro Y cruzaron el disco Largaron Asuma el comando por el centro de la pista el tres Lentaba la lucha el cinco Viene cargando abierto el seis Más abierto el diez y por el lado exterior el once Descontado el primer metro de la prueba Ahí lucha en la vanguardia Muy abierto el seis Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el diez Cerca viene el once, el nueve, el ocho Más atrás queda el cinco y el cuatro Frente a la señal de los cuatrocientos metros Con el seis como puntero mantiene ventaja Sobre el diez que viene abierto Seis, cinco, por dentro queda el cinco Más atrás queda el dos y el cuatro Abierto descuenta terreno el nueve Faltando doscientos metros para el disco Va a haber lucha en la vanguardia Seis, cinco, por dentro queda el dos y el cuatro Cien finales Seis, pequeña ventaja Sobre el cinco, pocos metros para el disco Seis, mantiene ventaja Sobre el dos, el cinco y el cuatro Y cruzaron el disco Largaron Asuma el comando por el centro de la pista El tres, lentaba la lucha El cinco Viene cargando abierto el seis Más abierto el diez Y por el lado exterior el once Descontado el primer metro de la prueba Ahí lucha en la vanguardia Muy abierto el seis Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el diez Cerca viene el once, el nueve, el ocho Más atrás queda el cinco y el cuatro Frente a la señal de los cuatrocientos metros Con el seis como puntero Mantiene ventaja Sobre el diez que viene abierto Por dentro queda el cinco Más atrás queda el dos y el cuatro Abierto descuenta terreno el nueve Faltando doscientos metros para el disco Va a haber lucha en la vanguardia Seis, cinco, por dentro queda el dos y el cuatro Cien finales Seis, pequeña ventaja Sobre el cinco, pocos metros para el disco Seis, mantiene ventaja Sobre el dos, el cinco y el cuatro Y cruzaron Sobre el dos, el décimo Seis,глий al tres Y cruzaron Sobre el dos, el opposing Seis,ạn Gracias. 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 Marcador de séptima carrera, primero el 6, segundo el 2, tercero el 5, cuarto el 4, quinto el 3, ganó por medio cuerpo, del segundo al tercero un cuerpo, tiempo 53 segundos. Gracias. 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 Atención a los papás de Pablo. Atención a los papás de Pablo. Está extraviado. Atención. Está extraviado a acercarse al puesto de remate de Jairo. Está esperando ahí en ese lugar. Reitero, se encuentra extraviado Pablo, un chiquito, a sus papis por favor acercarse al puesto de remate de Jairo. Muchas gracias. 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 En la planilla correspondiente a su ejemplar que va a disputar en la decimoquinta carrera, la tercera edición de Carrera de las Estrellas Pampeanas, por favor presentarse en el comisariato, ratificar su presencia y retirar el mandil y la manta correspondiente. La salida. De los participantes de la octava, rumbo a la pista del 5, Negro Pintón con Jairo Flores. Seguidamente el 2, San Pepe, Ramón Pereira. A continuación el 3, Cóctel del Nene con Ignacio Fretes. Detrás observamos al 1, Croto con Juan Maldonado. Finalmente se dirige a la pista el 4, Rey de Reyes con Nicolás Villarretá. De esta forma están todos los participantes en la pista y enseguida vamos a observar los diferentes paseos preliminares. Paseo preliminar del 5, Negro Pintón con Jairo Emanuel Flores. F��iinis. Seguidamente observamos al 1, Croto. Luego el 2, San Pepe. A continuación el 4, Rey de Reyes. Y vamos a quedar a la espera del último paseo preliminar, el 3, Cóctel del Nene. Los participantes se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 Comienza el ingreso a los partidores en su lugar, el 1, Croto. Luego, el 2, San Pepe, Posteriormente, el 3, Coctel del Nene, ubicado el 4, Rey de Reyes. Gracias. Con el ingreso del 5, Negro Pintón, se completan los partidores. Núcleo del 3. Y, gracias. La ciudad le salió de Ar benzena, pero el 2, oficina el lugar. La ciudad se presenta el 5, incluso, que al recorrer con la red Cat режисс playing oPRUPECHA espera un punto. Larrá el 1, Hong fuck, mother. Laезion, BB Scheffel, era un documentario superior, deciden los partidores, bebido de Corpaha. Corpura, entre Red River Pintoshan, recuerdo el Cordo, barra de Jardino, constantly PMI, 5 estira ventaja sobre el 1, en la tercera ubicación queda el 3, abierto el 4, por dentro queda el 2, faltando 300 metros para el disco, 5 en la vanguardia, mantiene la delantera con ventaja sobre el 1, el 3, más atrás queda el 2 y el 4, 150 metros para el disco, 5 al frente, mantiene ventaja sobre el 3, el 1, el 2 y el 4, 50 metros finales, se afirma en la vanguardia, el 5 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el 1, el 2, el 4, y cruzaron el disco. Largaron, asume el comando por el lado interior de la pista el 2, en lucha con el 1, carga abierto el 5, más atrás quedan el 3 y el 4, descontados los primeros metros de la prueba, al frente el 5 estira ventaja sobre el 1, en la tercera ubicación queda el 3, abierto el 4, por dentro queda el 2, faltando 300 metros para el disco, 5 en la vanguardia mantiene la delantera con ventaja sobre el 1, el 3, más atrás queda el 2 y el 4, 150 metros para el disco, 5 al frente mantiene ventaja sobre el 3, el 1, el 2 y el 4, 50 metros finales, se afirma en la vanguardia, el 5 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el 1, el 2, el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Para addşんなak yiph levelas de ponta llama lación. Gracias. Gracias. Marcador de octava carrera. Primero del 5. Segundo del 3. Tercero del 1. Cuarto del 2. Quinto del 4. Ganó por 4 cuerpos. Del segundo al tercero, 2 cuerpos. El tiempo, 45 segundos, 50 centésimos. Propietario, Sebastián Satraño. Entrenador, Jorge Peredo. Caballeriza, Vasco Negro. Jockey del ganador, Jairo Emanuel Flores. Reitero entonces, primero el 5, segundo el 3, tercero el 1, cuarto el 2, quinto el 4, el marcador es oficial. Gracias por ver el video. 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 Y estoy con el video. de alguno que, ¿verdad? para darte lucha, ¿verdad? Sí, la verdad que, ¿verdad? había otro competidor, ¿verdad? que es medio ligero, ¿verdad? pero no salió, ¿verdad? No, 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 no En la reunión pasada no pude venir por el tema de los compromisos allá y hoy se dio que pude venir a correr unos caballitos. Y bueno, muy contento y agradezco a mi familia que siempre está apoyándome y a la gente que confía en mí. Choque y ganador, los dejo con la imagen de Jairo Emanuel Flores. Gracias. Gracias. Muy bien, y bueno, en la jornada es la tercera edición de Carreras de las Estrellas Pampeana, representando a Fundación Equina Argentina, quien es quien apoya esta gran jornada. Tres pilares fundamentales, un triángulo, Fundación Equina Argentina, el Jockey Club Santa Rosa La Pampa, el interior del país. ¿Cómo vislumbramos el año 2024? Bueno, buenas tardes. Bueno, muy bien. Hoy ocho inscriptos, fue mejorando la cantidad a medida del tiempo y es la segunda carrera de Estrellas en el interior. La primera fue en la punta, esta es la segunda, el 24, estamos otra vez en la punta. Lo que viene es lo importante en todo el interior del país y sobre todo en el hipóromo de San Isidro, que se va a triplicar la bolsa de los días 28 y 29 de junio próximo, pero también se va a apoyar a la nueva generación, a la de dos años y algunas de tres durante los meses de marzo, fines de marzo, todo abril, mayo y hasta el 15 de junio, con un bono Estrellas a los ganadores inscriptos, que consiste en el 50% más del premio que pudieran ganar. Bien, Darío, particularmente podemos ver que la temporada es más que esperanzante. Podríamos decir, se ve buena calidad, se ve un gran potencial en las nuevas generaciones. ¿Y cómo vislumbran ustedes lo que va a venir de esta temporada? Bueno, siempre con mucha esperanza y que cada año sea mejor. Como bien decís vos, la carrera que se corrieron en Palermo, el Lure y el UCEF fueron productos muy importantes. Y acá hoy tenemos productos muy importantes que han corrido en Palermo, en su gran mayoría. Así que, bueno, cada año es mejor. Así lo vemos nosotros. Está volviendo a la senda el criador, como por ejemplo, disputar con sus reservados los grandes premios. Eso a ustedes les da aún mayor calidad e importancia para la organización de lo que llevan adelante. Y sí, la competencia siempre es buena. El criador reserva, hace inversiones muy importantes, trayendo padrillos del exterior y manteniendo algunas hembras para la reproducción futura. Eso es muy importante. Bueno, Darío, muchas gracias. Y esperamos que, bueno, que tenga una linda tarde con amigos, con colegas, ¿no? Y bueno, pasarla muy bien. Bienvenido una vez más al Jockey Club Santa Rosa La Pampa. Bueno, muchas gracias. Y no, estamos olvidando de Mariano Casó, que no organiza todo tan bien. Y siempre, siempre es un gran anfitrión. Bueno, agradecido. Entonces ha llegado el mensaje para Mariano. Gracias, Darío. De esta forma, la palabra de Fundación Equina Argentina, que es quien auspicia esta gran jornada. Continuamos. Dale, Gustavo, por favor. Y los invito a enviar sus mensajes a través del canal de YouTube, FotoCharlo Yola, a través del Facebook. También FotoCharlo Yola. Y vean el número abajo que queda ahí, chiquitito, el WhatsApp para más mensajes. Adelante, Gustavo. Gracias. 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 Don Ramón el 1 siempre y cuando y finalmente la salida del 3, Misa Rey. Ya se dirige al sitio de largada el 5 contratista. Van a comenzar los paseos preliminares de esta novena carrera sobre 500 metros. Recordemos, no participa el 6, Added Value. Ya lo está haciendo el 1 siempre y cuando. Luego el 4, Don Ramón. Posteriormente lo hará el 2, Gamboa. Y finalmente quedamos a la espera del paseo preliminar del 3, Misa Rey. Los participantes se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 Ya están tomando ubicación los participantes de la novena. En su lugar el uno, siempre y cuando, el dos, Gamboa, el tres, Misa Rey. Uicado el cuatro, Don Ramón, y el cinco, Contratista. Se completan los partidores Largaron Asume el comando por el lado exterior de la pista El 5 en lucha con el 4 Cerca por dentro el 1 Más atrás el 2 y el 3 Descontado los primeros metros de la prueba Domina por dentro el 1 En tabla abierto en lucha El 5 por dentro carga el 2 Más atrás quedan el 3 y el 4 150 metros finales Se afirma la vanguardia El 1 corre con apreciable Ventaja sobre el 2 El 4, el 5, el 3 Y cruzaron el disco Asume el comando por el lado exterior de la pista El 5 en lucha con el 4 Cerca por dentro el 1 Más atrás el 2 y el 3 Descontado los primeros metros de la prueba Domina por dentro el 1 En tabla abierto en lucha el 5 Por dentro carga el 2 Más atrás quedan el 3 y el 4 150 metros finales Se afirma la vanguardia del 1 Corre con apreciable ventaja Sobre el 2, el 4, el 5, el 3 Y cruzaron el disco Asume el comando por el lado exterior de la pista El 5 en lucha con el 4 Cerca por dentro el 1 Más atrás el 2 y el 3 Descontado los primeros metros de la prueba Domina por dentro el 1 En tabla abierto en lucha el 5 Por dentro carga el 2 Más atrás quedan el 3 y el 4 150 metros finales Se afirma la vanguardia del 1 Corre con apreciable ventaja Sobre el 2, el 4, el 5, el 3 Y cruzaron el disco Sobre el 2, el 4, el 4, el 4 Scarca 2, el 2, el 4, el 2 El 5, el 5, el 5 El 4, el 4, el 4 de la autonomous El 5, el 5, el 5, el 4 El 5, el 4 El 5, el 5 El 5 El 8 El 5, el 5 El 6 ¿Para el 4 El 5 Cuando el 5 El 5 El 6 El 4 El 7 Gracias. Marcador de la novena carrera. Primero el uno, segundo el dos, tercero el cuatro, cuarto el cinco, quinto el tres. Ganó por cuatro cuerpos, del segundo al tercero medio cuerpo. Tiempo 27 segundos, 60 centésimos. Propietario y entrenador Brian Leiva, caballeriza el lorito. Condujo al ganador, el jockey, Hugo Alegre. Reitero, empleo para la distancia, 27 segundos, 60 centésimos. Reitero también, primero el uno, segundo el dos, tercero el cuatro, cuarto el cinco, quinto el tres. El marcador de la novena es oficial. Gracias. 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 Bueno. Y estoy con Hugo Alegre, choque y ganador de la novena carrera. Arrancó la reunión para Hugo Alegre, la primera victoria del día. Sí. Bueno, gracias a Dios arrancamos bien. Arrancamos en esta. Así que bueno, ganando lo más importante. Así que bueno, gracias a Dios bien. Salió firme. Salió con buena potencia. Y se mantuvo al final porque bueno, necesitaba, necesitaba llegar. Sí, el caballo soltó bien. Se puso fácil adelante. Así que bueno, lo hice correr los primeros metros medio firme. Y después bueno, lo contuve un poco. Pero bueno, llegó bien por suerte. Final llegó con resto. Sí, llegó con resto. El cuida me dijo que llegaba. Así que bueno, no había mucho para esperar a los otros. ¿Hubo la dedicatoria de esta primera victoria de la jornada? Bueno, se lo dedico a mi señora, a mis hijos, que bueno, me acompañan siempre. Bueno, a la gente me conoce, a mi viejo, a mi suegro. Bueno, a mi suegra que, bueno, tuvo que irse arriba. Tuvo una mala salud. Pero bueno, gracias a Dios ya nos está viendo de arriba. Así que bueno, a mi familia y a todos los que me conocen. Bueno, muchas gracias. La imagen. Jockey ganador, Hugo Alegre. La imagen sin e. Dale. La imagen sin e. Cone en. Cone en. La imagen sin e. Cone en. Deja. ¿Verdad? En. Gracias. 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 Seguidamente, la salida del 4 a Polonio con Claudio Díaz. El 2, Aeroparque, Ari de Oliveira. 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 Paseo preliminar del 2, Aeroparque. Asistida por el palafrenero, el 3, Princesa Cab. Finalmente, realiza el paseo el 4 a Polonio. Los participantes se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 Ya están tomando ubicación los participantes de la décima carrera. En su lugar el 2, Aeroparque. El 3, Princesa Cab. Finalmente ingresa el 4, Apolónio. ¡Largaron! Asume el comando por el lado interior de la pista. El 2 en lucha con el 4 abierto. Viene cargando el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. El puntero por dentro el 2. Trata de emparejar la línea abierto el 4. Más abierto. Viene descontado terreno el 3. Faltando 200 metros para el disco. Se mantiene en la delantera por dentro el 2. Estira ventaja sobre el 4. A varios cuerpos en la tercera ubicación. Queda el 3. 100. Finales firme en la delantera. El 2 estira varios cuerpos de ventaja a pocos metros. 2 con apreciable ventaja. Sobre el 3 que pasa al segundo lugar. Tercero el 4. Y cruzaron el disco. El 4 abierto. Viene cargando el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. El puntero por dentro el 2. Trata de emparejar la línea abierto el 4. Más abierto. Viene descontado terreno el 3. Faltando 200 metros para el disco. Se mantiene en la delantera por dentro el 2. Estira ventaja sobre el 4. A varios cuerpos en la tercera ubicación. Queda el 3. 100. Finales firme en la delantera. El 2 estira varios cuerpos de ventaja a pocos metros. 2 con apreciable ventaja. Sobre el 3 que pasa al segundo lugar. Tercero el 4. Y cruzaron el disco. El 4 abierto. Viene cargando el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. El puntero por dentro el 2. Trata de emparejar la línea abierto el 4. Más abierto. Viene descontado terreno el 3. Faltando 200 metros para el disco. Se mantiene en la delantera por dentro el 2. Estira ventaja sobre el 4. A varios cuerpos en la tercera ubicación. Queda el 3. 100. Finales firme en la delantera. El 2 estira varios cuerpos de ventaja a pocos metros. 2 con apreciable ventaja. Sobre el 3 que pasa al segundo lugar. Tercero el 4. Y cruzaron el disco. El 4 abierto. Viene cargando el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. El puntero por dentro el 2. Trata de emparejar la línea abierto el 4. Más abierto. Viene descontado terreno el 3. Faltando 200 metros para el disco. Se mantiene en la delantera por dentro el 2. Estira ventaja sobre el 4. A varios cuerpos en la tercera ubicación. Queda el 3. 100. Finales firme en la delantera. El 2 estira varios cuerpos de ventaja a pocos metros. 2 con apreciable ventaja. Sobre el 3 que pasa al segundo lugar. Tercero el 4. Y cruzaron el disco. El 4 abierto. Viene cargando el 3. Descontado los primeros metros. adhesive ac compounds en materia llave depolitik. Yeah, tutta la plazo. Quiere los primeros metros. Underります a la membrana. Y cruzaron el otro con robo vedas. Sinidan. Dulce. Nunca. arr Gracias. 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 Marcador de décima carrera. Primero el dos, segundo el tres, tercero el cuatro. Ganó por varios cuerpos que fueron cinco del segundo al tercero, medio cuerpo. Tiempo treinta y nueve segundos, cuarenta centésimos. Propietarios Javier Gianforte y Rubén Ojuez. Entrenador y jockey Ari de Oliveira. Pertenece a la caballeriza Santo Angelo. Reitero primero el dos, segundo el tres, tercero el cuatro. El marcador es oficial. Gracias. 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 con el jockey ganador, pero también entrenador, ¿no es cierto, Ari? Hacemos de todo. Pion, sereno, todo. Ari de Oliveira. Ganó bien, ganó con fuerza, con potencia. Contame, ¿cómo la viviste de arriba? Sí, fue una carrera muy más fácil que pensaba yo. Largó y ya quedó nos vamos ya. Fue una carrera fácil. Bien, bien, me sorprendió a mí. Quedó un trío para definir esta carrera y que en particular, ¿vos esperabas algo más de los demás o te sorprendió la potencia del caballo? Sí, a mí me sorprendió. Fue una carrera muy fácil. Pensé que era una carrera más apertada un poco y la verdad, cojó muy bien el caballo. Y lo ofreces a los propietarios que están gastando y invertir en caballo. Para toda la gente que me sigue, un abrazo a todos. Y gracias por todo. ¿Va para más? ¿Le quedó un poco más de tiro? Ahí vamos a ver cómo llega. Vamos a ver qué pasa. Para adelante. No me quiere decir nada, Ari. Los dejo con la imagen del jockey ganador, Ari de Oliveira. Gracias. 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 La salida de los participantes de la decimoprimera carrera. Rumpo a la pista del cuatro, Rosalinda. Luego, el uno, Chespirito. Seguidamente, el siete, Luz Helena. Luego, el dos, Soñadora Noy. 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 Luego, el 5, Vinicius. Están realizando los paseos preliminares. El 5, Vinicius. A continuación, lo va a hacer el 4, Rosalinda. Seguidamente, lo hará el 6, Ward Mix. Dice... ... 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 Uy, se perdió, se nos perdió el negro. Esperá, buen día, FotoCharles Yola, muy buenas las imágenes y la cobertura, una alegría muy grande de ver cómo está cambiado el hipódromo, considerando que mi padre Hilde Lambert fue uno de los integrantes de la primera comisión. Nuevamente, felicitaciones de parte mía, Horacio Lambert y mi hijo Guido. Gracias, gracias don Horacio, muy amable. Y bueno, desde aquí los saludamos para que, es decir, tenga ustedes en... Acá está, apareció el negro Córdoba. Soy de doublas, dale saludo a Pelusa Patiño por el triunfo en la segunda. Un abrazo, gracias. Gracias Córdoba, muy amable. Acá dice, estamos mirando la transmisión, mandale un saludo a Tito Chacón de parte de Paquete. Bueno, para Tito, que seguramente debe estar siguiendo la transmisión, de parte de Paquete, un saludo también. Saludos de Pehuajó, teníamos ahí. Hola, yo te llamé recién de parte de Rodríguez, de Carlos Tejedor. Somos del Estud Samuel, para que aclares en los saludos. Gracias. Ah, bueno, gente de Carlos Tejedor que va a correr hoy. Bueno, muy bien, seguramente que sí. Y bueno, esperemos que sea con toda la fortuna. Y nos queda, Gustavo, saludar a Santino. Santino es un fiel seguidor de la transmisión de Fotocharlo Yola, un amigo de Mecha, tuyo, un jovencito al cual le enviamos un abrazo enorme. Gracias, Santino, por ser fan de la transmisión de Fotocharlo Yola. Te mandamos de aquí un gran abrazo. Gustavo Petty dice, saludos al Estud, el remate de General Hacha, familia Quiroga. Bueno, entregado el saludo. Saludos para también desde Villa Iris. Ah, cuando venía llegando pasé por Villa Iris. Diego, lo envía Diego Fernando Suárez. Gustavo Petty vuelve a escribir. Ahora se ve bien, Andrés, gracias. Y un saludo para mi esposa Cecilia, mi gran compañera de 25 años de estar acompañándose el uno con el otro para pasar adelante la vida. María Álvarez dice, hola, saludo familia Quiroga. Walter RCA, buen día para todos. Una consulta. La primera no se corrió. Sí, se corrió. Tenemos que decirte, Gustavo, que se corrió. Eduardo Sabeta, felicitaciones, amigo Ramón, por el triunfo con Estilo Emperador. Estoy mirando, estoy mirando. Bien, todavía no ingresaron a los partidores. Sigo con los saludos. Buen día. Y la primera, fue el momento en que se cortó la luz, ¿no? Bueno, ahí le digo a todos los que están preguntando. Dale, dale, levantá, Gustavo, por favor. Que en particular en ese momento hubo un corte de energía eléctrica y tuvimos, bueno, un ratito nada más enseguida se recuperó. ¿Quién gana en esta? Dice Gerardo Albornoz. Bueno, no sabría decirte. Vamos, bonita princesa Cab. Jorgelina Yurigasek. Algo así, ¿no? Walter Yurigasek. Pagate el asado. No sé a quién se lo dirá. Bueno. Ah, le dice Jorgelina a Walter que se pague el asado. Bien. Sí ganás, por supuesto, ¿no? Dice Jorgelina. Por su parte, Erwin Toledo. No me dejes seco, bonita princesa Cab. Vamos. No me dejes seco, picante. No me dejes seco, picante. Víctor Oviedo, un poco más abajo está. Saludos de parte de Jerez Yaman, que sos un ídolo. Bueno, a ver, ya estamos ingresando a los partidores, los participantes de esta decimoprimera carrera. Van a ser siete sobre la distancia de 700 metros. En su lugar el uno, Chispirito. El dos, Soñadora Noy. Ubicado el tres, Tallando Boy. El cuatro, Rosa Linda. El cinco, Vinicius. El seis, Ward Mixe. Y el siete, Luz Elena. Partidores completos. No. 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 Gracias. Largaron, asume el comando por el lado interior de la pista el 3, rápidamente empareja el 6, muy abierto, viene cargando el 7, descontado los primeros metros de la prueba, al frente abierto el 7, logra dominar con ventaja sobre el 6, que se resiste por dentro, entre ambos el 4 y el 5, por dentro quedan el 2, el 3 y el 1, frente a la señal de los 300, va dominando por el lado interior el 2, le entabla lucha el 6, cerca por dentro el 1, abierto 5, 4 y 3, 150 metros finales, domina el 6, estira ventaja sobre el 5, que pasa al segundo lugar, tercero el 2 y cruzaron el disco. Largaron. Asume el comando por el lado interior de la pista el 3, rápidamente empareja el 6, muy abierto, viene cargando el 7, descontado los primeros metros de la prueba, al frente abierto el 7, logra dominar con ventaja sobre el 6, que se resiste por dentro, entre ambos el 4 y el 5, por dentro quedan el 2, el 3 y el 1, frente a la señal de los 300, va dominando por el lado interior el 2, le entabla lucha el 6, cerca por dentro el 1, abierto 5, 4 y 3, 150 metros finales, domina el 6, estira ventaja sobre el 5, que pasa al segundo lugar, tercero el 2 y cruzaron el disco. Largaron. 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 ¿Cuántos, 4 y el 1, 150 metros finales, domina el 6, estira ventaja sobre el 5, que pasa al segundo lugar, tercero el 2 y cruzaron el 2. ¡Gracias! Gracias. 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 Marcador de decimoprimera carrera. Primero el seis, segundo el cinco, tercero el dos, cuarto el cuatro, quinto el siete. Ganó por un cuerpo y medio, del segundo al tercero un cuerpo. Tiempo 39 segundos, 20 centésimos. Propietario y entrenador Carlos Almada. Caballeriza Santiago. Condujo al ganador Nicolás Villarretá. Gracias. Reitero, primero el seis, segundo el cinco, tercero el dos, cuarto el cuatro, quinto el siete. El marcador de la decimoprimera es oficial. Gracias. 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 La salida de los participantes de la decimosegunda carrera. Ya está en la pista el 3, Romy Atac con Tomás Villegas. Distancia de esta prueba, 500 metros. Gracias. A continuación se dirige a la pista el 1, Zampallito, con Claudio Díaz. Gracias. Finalmente, la salida del 2, Don Juan con Juan Maldonado. Completa entonces la nómina de esta décimo segunda carrera. Y están a punto de realizar el paseo preliminar. Las participantes, nos resta el 2, Don Juan, y el 1, Zampallito. Romy Atac ya se dirige al sitio de largada. Adelantamos para la décimo tercera carrera. 800 metros, nos va a participar el 5 Vigorus Cap. Y mientras esperamos la décimo segunda carrera, algunos saluditos. Saluditos. Hola, saludos desde Tren en la Pampa, de parte de Lucas Pérez. Saludos a todo el Estud Macho Pessoa. Gracias por el saludo, pero también, buenas tardes, un lujo. La transmisión, saludos a la gente del Estud, la selección de Bahía Blanca, que el domingo pasado ganaron con la chispa en Turquís. Turquís. Hola, saludos desde Pehuajó, del Estud. Los dos hermanos. Por favor, amigos, pongan el nombre. Gustavo, que pongan el nombre. Soy Renato Deo. Gustavo, dice, saludos desde Diudinac. Los estamos mirando. Nora, Noemí y Rubén. Abrazos. Diudinac, ¿está bien así? Ah, bueno, es la primera vez que pronuncio esta ciudad o pueblo o localidad. No sé cómo será, cómo estará considerada. Dale, ¿queda alguno más, Gustavo? Un saludo, bueno, ya lo habíamos dicho, Santino Arguello. Un saludo muy especial, lo reiteramos. Santi, gracias por ser fiel seguidor de esta transmisión de Foto Charlo Yola. Y el saludo te lo envían Lore, Mechi, todo el equipo, junto a Gustavo y Maxi, y además todo el equipo que estamos trabajando y acompañando la transmisión. Soy Oscar, dice, de Victorica, gana el 1. Por ahí abajo está, después dice, saludos de parte de Jere, Yamán, sos un ídolo. Bueno, a vos te dijo Gustavo, sos un ídolo. Dice, ah, bueno, ¿qué pasó? No me toquen, dice, soy Eduardo, de acá de Lincoln, Buenos Aires. Mandale saludos a Ramón Patiño y felicitarlo por el triunfo en la segunda carrera. Entregado entonces el saludo, no sé si queda más. Ya estamos a la espera de que estos tres participantes tomen ubicación y dar partida a la décimo segunda. Se vienen, se vienen los clásicos más importantes. Y bueno, hemos compartido los saludos de parte del público que se prende en la transmisión de Foto Charlo Yola para el Jockey Club Santa Rosa La Pampa. Una vez más, recordamos la situación reglamentaria que está vigente en donde en las carreras tradicionales, las normales, los jockeys deberán utilizar los colores reglamentarios del hipódromo de esta ciudad. Únicamente podrán utilizarse colores propios en las pruebas destacadas, clásicos, handicaps, grandes premios. Y referimos colores propios a colores registrados aquí, en el Jockey Club Santa Rosa La Pampa, o en cualquier hipódromo autorizado de nuestro país. Tenemos un par de saludos más. Somos Robertito y Javier desde Carlos Tejedor. Estamos mirando desde el Estud Samuel. Un saludo para Anita, la nueva dueña de Florencio. Después, saludos desde Dudignac. ¿Me dijiste? No. ¿Está bien así? Dudignac. Los estamos mirando. Nora, Noemí y Rubén. Es un pueblo cerca de 9 de julio, el pueblo de Nacho Fernández. Ah, bueno, acá tenemos un hincha de la banda que seguramente, bueno, ahora, ¿sabías de este tema, Gustavo? Vos no, ¿no? ¿No? Bueno, mirá, Nacho Fernández de Dudignac, algunos kilómetros nada más, un pueblo cerca de 9 de julio. El que sigue, por favor, y ya nos vamos con el ingreso a los partidores, Andrés Palomino dice, hola, muy buena transmisión. Saludos desde el Club Hípico Bolívar. Bien, muchas gracias. Prepárense porque el 31 voy a estar relatando en ese lugar. Para dato personal, es el hipódromo número 79, de todos los que pude llegar a relatar, si puedo decir trayectoria, yo, la importancia la dan, el adjetivo lo pone el público. 79 lugares diferentes donde fui a relatar, el Hípico Bolívar, 31 de marzo, vamos a estar ahí con el mejor deporte que conocemos todos, es el turf, y mejor turf de la región. Mientras nos preparamos para el ingreso, los últimos, hola, buenas tardes, soy Sergio Frías, y estoy mirando la programación desde Minera, Santa Cruz, debe estar fresquito por allá, que se encuentra en Perito Moreno, Santa Cruz, un saludo para toda la gente burrera de La Pampa. El último, Mati Plaza, ¿puede ser? Eso no, ¿no? Bueno, le enviamos un saludo a Mati Plaza, gracias por... Queda uno más, soy Nicolás, saludo de la familia Telio, y al Estud, los amigos, vamos, delicada, dice, seguramente delicada. Acá está Gustavo, muy linda transmisión, felicitaciones, Oscar Reynoso, lo conocés, le pagaste lo que le debías todo, ¿no? Sí, muy bien. Dice Gustavo que te manda un saludo enorme, Oscar Reynoso, enorme el saludo, y un abrazo fuerte. Bueno, que vaya preparando el asado, que vamos para allá. Gracias. 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 Me queda un saludo para José Vivé de Coronel Pringles, para mis amigos Gustavo Loyola y su esposa Mechi. Bueno, gracias Juan. Gracias. ¿Lo reconoces a este Gustavo? ¿Juan? Galguero. Bueno, vamos preparando los cachorros, ¿no? Cachorros nacidos desde 2021. Gracias. 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 Se completan los partidores. Lارgaron. ¡Lare favorrán! Larrarán. Largarón. Asumen la vanguardia por el lado interior de la pista. El 1 en lucha con el 2. gana terreno por el lado exterior de la pista el 3, descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la vanguardia prácticamente en una misma línea, 1, 2 y 3 cabeza a cabeza, por la primera ubicación, 50 metros finales, 1 y 2 2 y 1, pocos metros para el disco, levemente domina el 1, con ventaja sobre el 2 y el 3, y cruzaron el disco y cruzaron el 2, y cruzaron el 2, y cruzaron largaron asume la vanguardia por el lado interior de la pista, el 1 en lucha con el 2, gana terreno por el lado exterior de la pista el 3, descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la vanguardia prácticamente en una misma línea 1, 2 y 3, cabeza a cabeza por la primera ubicación 50 metros finales 1 y 2, 2 y 1 pocos metros para el disco levemente domina el 1 con ventaja sobre el 2 y el 3 y cruzaron el 2 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 por el lado exterior de la pista el 3 descontado los primeros metros de la prueba hay lucha en la vanguardia prácticamente en una misma línea 1, 2 y 3, cabeza a cabeza por la primera ubicación 50 metros finales 1 y 2, 2 y 1 pocos metros para el disco levemente domina el 1 con ventaja sobre el 2 y el 3 y cruzaron el disco y cruzaron el disco y cruzaron el disco Gracias. 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 Rumbo a la pista los participantes de la decimotercera carrera, el 2 Camp Davis con Carlos Pereira. Gracias. Gracias. A continuación, el 1 Barragán, Guillermo Calventé. Gracias. 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 Seguidamente el 4, Berra Gozón con Matías López. Y finalmente el 3, Delicada con Mario Fernández. Comienzan los paseos preliminares, lo está haciendo el 1, Barragán. También el 3, Delicada, y el 4, Berra Gozón. Nos resta nada más el paseo preliminar del 2, Camp Davis. De esta manera, los participantes de la decimotarcera carrera se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 Aldana. Buenas tardes, Aldana, que envía saludos. Hola, me podría saludar a la familia Tonini, a la familia Patiño, Cuca Díaz y a Jona Villagés. ¿No? ¿Está bien? Villagés, especialmente a nuestro jockey Ramón Patiño, dice Aldana. Enviado el saludo. ¿Será Villegas? ¿Jona Villegas o Villagés? Así que bueno, lo dejamos ahí y después que nos avise Aldana, por favor. Hola, se cortó la transmisión. Bueno, lo estamos atendiendo a todo eso. Volvemos. Volvemos y seguimos buscando saluditos. Por ahora estamos hasta ahí. Saludando a la gente que hoy domingo está siguiendo. A pesar, bueno, no sé, en algunos lugares. A los amigos que nos digan cómo está cada lugar de donde nos están escribiendo. Aquí, bueno, tuvimos un pequeño chaparrón. Ya se puede ver en la pista. No fue mucha cantidad, sí, por supuesto, un desarrollo de lluvia bastante interesante que, bueno, termina de mojar la pista y, bueno, tenemos un estado de pista entre seca y húmeda. Gracias. 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 Gracias, Laura, por el mensaje de la Bulash Córdoba. Dice que está lloviendo desde la mañana. Bueno, bienvenida entonces a la transmisión. Y también queremos decirle que aproveche para ver el buen tour de la región a través de Fotocharlo Yola. Gracias por la amistad y por seguir esta transmisión. Gracias. 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 ¡Largaron! Asume el comando por el centro de la pista el 3 en lucha con el 2. Gana posiciones, ha abierto el 4. Por dentro queda el 1. Descontado de los primeros metros de la prueba, pasa a comandar abierto el 4, carga por dentro el 1 entre ambos, el 2 y el 3, faltando 350 metros, hay lucha en la vanguardia, muy abierto el 4, por dentro queda el 1, el 2 y el 3, 200 metros finales, se mantiene la lucha en la delantera, por el lado interior de la pista se desprenden el 2 y el 3 por la primera ubicación, cerca queda el 1, cuarto abierto el 4, 50 metros finales, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, el 2 con el 3 y Kirushan al disco. Se resuelve la bandera verde para esta décima. tercera carrera, primera el 3, Delicada, segunda el 2, Camp Davis, tercera el 4, Barraco Song, cuarto el 1, Barragán. Gracias. 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 Marcador de décimo, tercera carrera. Primera del tres, segunda del dos, tercero el cuatro, cuarto el uno. Ganó por ventaja mínima del segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo, 46 segundos, diez centésimos. Entrenador, Lucas Tello, caballeriza los amigos. Segunda victoria en la jornada para el jockey Mario Fernández. Reitero, primero el tres, segundo el dos, tercero el cuatro, cuarto el uno. El marcador de la décimo, tercera, es oficial. Gracias. 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 En particular. se hizo difícil. Pero lo más difícil se hizo. en el final. en el momento de la foto. Contámela. Bueno. nos trenzamos con Carlitos Pereira. un gran colega. la verdad que salió egresado de la escuela de la plata igual que yo. y desde el vamos ya. viniyamos cadeza a cabeza. y bueno nos veníamos mirando a ver quien pegaba primero. pero bueno. por suerte yo lo quebro acá en la a 100, pero los últimos 25 o 30 metros con él me vuelve la de él y me la abrigo bravísima en el final pero bueno, tuvimos la suerte la mía agache la cabeza justo y bueno, fue ventaja mínima Don Jorge, lotería no podemos decir otra cosa ¿Dónde la vio la carrera? ¿En qué lugar estaba? Yo la vi llegando acá en la tribuna venía, que la venía peleando bien él y le tenía mucha fe porque sé que él la remata bien siempre la carrera y bueno así que mi agradecimiento a él, a Lucas Tello, que es el que la maneja la llevo, que la cuida, que sacrifica todo el año, y bueno, para mí es una satisfacción enorme es la primera vez que gana una carrera tan importante, para mí, hay carreras muy importantes, pero para mí esta fue importante Bien, la dedicatoria entonces, ya que es importante Sí, sí, a él la monta extraordinaria que últimamente está con nosotros y colabora con nosotros Lucas Tello, toda su familia y a todos mis amigos en general Mario, ¿tu dedicatoria? Yo, bueno, para mí Hamburg, que está en España bueno, toda mi familia que la está mirando de Bahía Blanca aunque somos de Pihué así que saludo para toda la banda de Pihué y bueno, el agradecimiento a Lucas que, como te digo, creo que estamos formando un buen binomio y hay que trabajar yo me levanto toda la mañana como él y se labura a full para, bueno, para obtener esto y que todo el mundo se lleve una buena satisfacción Gracias Jorge Mayer Mario Fernández Jockey y propietario del ganador de la décimo tercera carrera Jorge Mayer Pihué Gracias. 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 Atención a los entrenadores Omar Álvarez y Emiliano Díaz. Tengan a bien presentarse en el comisariato. Reitero, entrenadores Omar Álvarez y Emiliano Díaz presentarse en el comisariato. Gracias. 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 Rumba a la pista los participantes de la decimocuarta carrera. El 4, Fortunata Kat con Guillermo Calvente. Luego, el uno, Volgad, Juan Larrategui. Seguidamente, el seis, hachazo, Nicolás Villarretta. Posteriormente, el dos, Salita con Luis Chahín. Luego, el tres, Pagale Vos, Mario Fernández. Finalmente, se dirige a la pista el cinco, las tres F, con Adrián Estrada. Completa la nómina de participantes de la decimocuarta, sobre 800 metros. Enseguida, vamos a observar los paseos preliminares. Gracias. 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 Atención a los propietarios del caballo zapallito acercarse hasta la combi de los cuadros. Reitero, los propietarios del caballo zapallito acercarse hasta la combi de los cuadros. Gracias. Vamos con los paseos preliminares de la décimo cuarta carrera. El seis. Hachazo. Luego el tres. Pagale vos. También el uno. Ballcat. El cuatro. Fortunata Cat. Luego el cinco. Las tres. Para culminar con el paseo preliminar del dos, salita. Ahora sí, las participantes se dirigen al sitio de largada. El tres. El tres. Los pre Muy bien. 올라aal. Todos. Nadie. Dios paz y atención. Nadie. Perdón. Nadie. Gracias. Campana de largada de la decimocuarta carrera. Gracias. Y mientras esperamos la llegada de las participantes al sitio de largada, hola Andrés, dice buenas tardes. Le podría mandar un saludo a Mateo Díaz, fan número uno. Gracias, Mateo. El saludo es de parte de Diego y Pau. Bueno, Diego, Pau y Mateo, gracias por participar de la transmisión de Foto Charlo Yola para el Jockey Club Santa Rosa La Pampa. Se vienen los clásicos de la jornada. Se viene la tercera edición de Carrera de las Estrellas Pampeanas. Gracias. 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 Largaron Asume el comando por el lado interior de la pista el 2 Gana terreno abierto el 5 Más abierto el 6 Entre ambos el 4 Por dentro queda el 1 Descontado los primeros metros de la prueba Lo viene haciendo como puntero Por el lado exterior de la pista El 6 domina con el pescuezo sobre el 5 Cerca viene el 4 Por dentro el 2 El 1 Ahora cierra macha el 3 Faltando 300 metros para el disco Sigue la lucha en la delantera Por dentro el 1 Abierto el 6 Entre ambos el 2 Más abierto descuento terreno El 4 150 finales 1 en la delantera Mantiene ventaja Sobre el 4 y el 6 Que vienen fuerte en el final Pocos metros para el disco 1 con ventaja Sobre el 4 Y cruzaron el disco Se completan los partidores Largaron Largaron Asume el comando Por el lado interior de la pista El 2 Gana terreno Abierto el 5 Más abierto el 6 Entre ambos el 4 Por dentro queda el 1 Descontado los primeros metros de la prueba Lo viene haciendo como puntero Por el lado exterior de la pista El 6 Domina con el pescuezo Sobre el 5 Cerca viene el 4 Por dentro el 2 El 1 Ahora cierra macha el 3 Faltando 300 metros para el disco Sigue la lucha en la delantera Por dentro el 1 Abierto el 6 Entre ambos el 2 Más abierto Descuento terreno El 4 150 finales 1 en la delantera Mantiene ventaja Sobre el 4 y el 6 Que vienen fuerte en el final Pocos metros para el disco 1 con ventaja Sobre el 4 Y cruzaron el disco Se completan los partidores Largaron Asume el comando Por el lado interior de la pista El 2 Gana terreno Abierto el 5 Más abierto el 6 Entre ambos el 4 Por dentro queda el 1 Descontado los primeros metros de la prueba Lo viene haciendo como puntero Por el lado exterior de la pista El 6 Domina con el pescuezo Sobre el 5 Cerca viene el 4 Por dentro el 2 El 1 Ahora cierra macha el 3 Faltando 300 metros para el disco Sigue la lucha en la delantera Por dentro el 1 Abierto el 6 Entre ambos el 2 Más abierto Descuento terreno El 4 150 Finales Y Más abierto el 6 En la del 2 El 5 Sigue la lucha en la del 2 De la manera en la del 2 Sigue la lucha en la del 2 Gracias. 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 Marcador de décimo cuarta carrera. Primero el uno, segundo el cuatro, tercero el seis, cuarto el dos, quinto el tres. Ganó por la cabeza del segundo al tercero un cuerpo y medio. Tiempo cuarenta y cuatro segundos setenta centésimos. Propietaria Elsa Rusa Cuevas. Entrenadores Rusa, Carlos y Gonza, caballeriza el revuelto. Condujo a Volcat al triunfo el jockey Juan Larrategui. Reitero entonces, primero el uno, segundo el cuatro, tercero el seis, cuarto el dos, quinto el tres. El marcador de la décimo cuarta es oficial. Se completan los partidores. Largaron. Asume el comando por el lado interior de la pista el dos. Gana terreno abierto el cinco, más abierto el seis. Entre ambos el cuatro, por dentro queda el uno. Descontado los primeros metros de la prueba. Lo viene haciendo como punterio por el lado exterior de la pista. El seis domina con el pescuezo sobre el cinco. Cerca viene el cuatro, por dentro el dos, el uno. Ahora cierra macha el tres. Faltando trescientos metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro el uno. Abierto el seis. Entre ambos el dos. Más abierto descuento terreno el cuatro. Ciento cincuenta finales. Uno en la delantera mantiene ventaja. Sobre el cuatro y el seis que vienen fuerte en el final. Pocos metros para el disco. Uno con ventaja sobre el cuatro. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Seguintecho. 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 Si caminoro. Justo cincuenta. Aun. Y cruzaron el túmpo parfum pelo amistadero. Un pronto bebé. Gracias. 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 Carlos, muy buena carrera de Volcat. Sí, buena carrera. Algo de lo que esperaba Model, que le entrega todo. Y bueno, nos dio eso. Tuve un salto bastante interesante en el comienzo. Estaba ahí, estaba entre los primeros, se fue acomodando, siguió derechito, y al final remató. Sí, es lo que hace él. está bien que la cancha no acompañaba mucho allá abajo, pero bueno le costó un poquito y se puso en carrera enseguida. Las indicaciones Rusa Cuevas para el jockey, ¿cuáles fueron? Nada, él ya sabe cómo lo tiene que manejar a Volcá, así que nada, lo manejó a su gusto lo hizo. ¿Le gustó la conducción de Juancito Larrategui? Impecable, sí. Bueno, futuro de Volcá, ¿qué tienen en mente? Seguirlo, ¿cómo vamos? Carlos, seguirlo, ¿cómo vamos? Vamos a seguir probando acá, por ahí puede tener otra oportunidad, pero él es grande para ir adentro y bueno, lo vamos a seguir disfrutando él acá. Bueno, los dejo con Carlos Fur dedicatoria. Para Juan, de San Isidro, que es su cumpleaños, el triunfo va dedicado para él. Y a todo el equipo y a los chicos que nos acompañan. Bueno, gracias y gracias por, bueno, participar de este hermoso deporte que es el turf. Los propietarios y entrenador de Volcat, la decimocuarta carrera. Gracias a ustedes. Quédense, por favor, le pido al camarógrafo porque se viene la tercera edición de Carreras de las Estrellas, sobre 800, Carreras de las Estrellas, Pampeana, sobre 800 metros. Son ocho los participantes en esta decimocuinta carrera, el uno, mi texano, con Ari de Oliveira. El dos, Gran Mimo, con Juan Larrategui. El tres, Hit Paris, con Matías Techera. El cuatro, Le Enfant, con Luis Chahín. El cinco, Jens, con Eduardo Calvente. El seis, Fartexa, con Lucas Bianco. El siete, Light Post, Hugo Alegre. Y finalmente el ocho, muy sagrada, con Jairo Flores. Ocho participantes, ocho esperanzas, que desembarcan en el Jockey Club Santa Rosa La Pampa. Adelante, Gustavo y Maxi. Sous-titrage ST' 501 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 Cuatro, Le Infant con Luis Chahín. Levantamos tu mano, por favor, el mencionado. El cinco, Jench con Eduardo Calvente. Nuestro conocido, gracias, Eduardo. El seis, Fartexa, Luis Bianco. Saludos, Luisito, muy bien, muchas gracias. El siete, Light Post con Hugo Alegre. Y finalmente les presento al ocho, muy sagrada, con Jairo Flores. Fuerte el aplauso para los jockeys, para los profesionales. De esta, la carrera más importante de la jornada. Tercera edición, carreras de las estrellas pampeanas. Auspiciada por Fundación Equina Argentina. Gracias. 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 Lucio Pera, caballeriza Flo Maló, jockey Eduardo Calvente El 7 Light Boss Caballeriza Santo Domingo Entrenador Gustavo Baglietto Jockey Hugo Alegre El 8 Muy Sagrada Caballeriza El Galpón, entrenador Emiliano Díaz, jockey Jairo Flores Rumbo a la pista del 2 Gran Mimo, caballeriza Mazama, entrenador Fernando Garcés Jockey Juan Larrategui El 6 Fartexa Caballeriza Mazama Entrenador Carlos Ferrero Jockey Luis Bianco El 4 Le Infant Caballeriza Julumel Entrenador Lucio Pera Jockey Luis Chahín El 3 Hit Paris Caballeriza Los Bandidos Entrenador Omar Álvarez Jockey Matías Techera La salida La salida del 1 Mi Texano Caballeriza Monteverde Entrenador Omar Álvarez Jockey Ari De Oliveira Clicopata Jockey Jockey 2 Jockey ré Jockey Ya se dirige al sitio de largada el tres hit pares. Van a comenzar los paseos preliminares. Lo está haciendo el siete, Light Post. Luego el uno, Mi Texano. Seguidamente el cinco, Jens. Y luego el ocho, Muy Sagrada. Para culminar con el paseo preliminar del cuatro, Lo Infant. Y el dos, Gran Mimo. De esta forma, los participantes de Carrera de las Estrellas Pampeanas, tercera edición, se dirigen al sitio de largada. Hacemos saber al público asistente que la ambulancia que está presente todas las reuniones en el hipódromo del Jockey Club Santa Rosa La Pampa. Y que acompaña el desarrollo de la reunión a través del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, a cargo del doctor Vera. Acaba de salir con una situación por parte de salvaguardar el estado físico y la vida de una persona que tuvo un ACV. Camino ya al hospital seguramente. Gracias al Ministerio de Salud Provincial a cargo del doctor Vera por estar presente en el desarrollo de cada jornada. Gracias. 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 de largada de la decimoquinta carrera. Gracias por ver el video. 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 Luego el 3. El 4. El 4. El 5. Se completan los partidos. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4. El 5. 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 desempeñando. El 6. El 6. El 6. 2 metros de la prueba. Domina el 1. Mi Texano. Saca ventaja sobre el 7. Light Boss. Por dentro viene cargando. El 2. Gran Mimo. Más abierto. El 8. Muy sagrada. 150 metros finales. Uno, Mi Texano mantiene ventaja sobre el 7, Light Boss, que va en búsqueda del puntero a pocos metros. Uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. El 2, Gran Mimo y Cruzano al Dico. El 2, Gran Mimo y Cruzano al Dico. El 2, Gran Mimo y Cruzano al Dico. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 1, Mi Texano. Saca ventaja sobre el 7, Light Boss. Por dentro viene cargando el 2, Gran Mimo. Más abierto el 8, muy sagrada. 150 metros finales. Uno, Mi Texano mantiene ventaja sobre el 7, Light Boss, que va en búsqueda del puntero a pocos metros. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. El 2, Gran Mimo y Cruzano al Dico. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. Dos, uno, Mi Texano con ventaja sobre el 7, Light Boss. ¡Largaron! Tercera edición, carreras de las Estrellas Pampeanas. Asume la vanguardia por el lado exterior de la pista. El ocho muy sagrada, le entabla lucha. Atención, los jockeys, hasta el quinto puesto entrar a pesar. Cumplir con el pesaje reglamentario. Primero el uno, segundo el siete, tercero el dos, cuarto el ocho, quinto el seis. Jockeys, completar el peso reglamentario. Reiteramos a pedido de comisión de carreras. Uno, siete, dos, ocho y seis. Completar el peso reglamentario. Invito a los jockeys, Ari de Oliveira, siete, Hugo Alegre, dos, Juan Larrategui, ocho, Jairo Flores y seis, Lucas Bianco, a completar el peso reglamentario. Gracias. 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 Vamos, primeramente, antes de proceder con la entrega de distinciones, voy invitando a las autoridades a acercarse al escenario enseguida. Marcador de décimo quinta carrera. Primero el uno, Mi Texano. Segundo el siete, Light Post. Tercero el dos, Gran Mimo. Cuarto el ocho, muy sagrada. Quinto el seis, Fartexa. Ganó por tres cuerpos y tres cuerpos en 45 segundos, 30 centésimos. Propietario, Martín Iriarte. Entrenador y jockey, Ari de Oliveira. Pertenece a la caballeriza Monteverde. El marcador de la décimo quinta es oficial. Por favor, acercarse, propietario, entrenador, jockey y variador, el peón. Las autoridades, el señor intendente, por favor. El secretario de deportes provincial, Mariano Casó, por favor. Y Darío Serino. Vamos a proceder a continuación con la entrega de distinciones. Necesito que alguien me ayude alcanzándoles las copas a los que van a entregar, por favor. No sé si está cerca, Pedro Moreno. Dale, dale, por favor. La primera de acá, la primera que tenemos acá. Sí, sí, la primera de estas para el señor intendente. Voy a invitar. No, no, Darío Serino, por favor. Al señor Darío Serino de Fundación Equina Argentina. Le va a entregar al propietario el señor Martín Iriarte. ¡Fuerte el aplauso! La tercera es para vos. Y la cuarta es para el secretario de deportes. A continuación, el señor Luciano Dinápolis, intendente de la ciudad de Santa Rosa La Pampa, entregará la distinción al entrenador Ari de Oliveira. ¡Fuerte el aplauso! Y se viene, bueno, el continuado de recibir distinciones. El señor Mariano Casó, presidente del Jockey Club. Le va a entregar al jockey ganador Ari de Oliveira. ¡Renovamos el aplauso! Y si seguimos llamando al peón, capataz, sereno, todo, voy a invitar al señor Seferino Almudevar, secretario de deportes de la provincia de La Pampa. Le va a entregar al variador, al peón. Recibe Ari de Oliveira. ¡Fuerte el aplauso! Va a tener que comprar tres botellas de champagne para festejar el triunfo de mi texano. Todos juntos, por favor, señor intendente, señor secretario, si es tan amable. Mariano Casó, Darío Serino de Fundación Equina Argentina. ¡Fuerte el aplauso! Esta es la foto final, tercera edición, carreras de las estrellas pampeanas. Gracias. 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 Y llevamos a conocimiento del público que la persona que sufrió una situación y fue trasladada por el servicio de alta complejidad provisto por el Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa. Ahora llevamos a conocimiento del público que está controlado en la clínica de alta complejidad René Favaloro y están haciéndose los estudios correspondientes para ver cómo continúa su situación, su salud. Agradecemos una vez más al doctor Vera y al Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa. Muchas gracias. 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 Y ya está sacando el registro fotográfico, Yanina, para el especial de todos a la foto. El último en salir, el 2, Castorino con Eduardo Calvente. Especial, todos a la foto, todos a la pista y van a desarrollar los paseos preliminares. Gracias. 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 Carol de la red stock tamamlande la carrera de los seiscentes carreras de la décimosexta carrera. Ya están tomando ubicación los participantes. En su lugar el 1 Pájaro loco. Luego el 2, Castorino. Con el ingreso del 3, Embrujado, se completan los partidores. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Tercero ubicación para el 3, Embrujado. 100 metros finales. 1, Pájaro, Locomant. Entra fuerte abierto el 2, Castorino. Tercero el 3, Embrujado. Y cruzaron el disco. 1, Pájaro, Locomant. Y cruzaron el disco. Largaron el especial, todos a la foto. Asume el comando por dentro el 1 Pájaro Loco. Logra dominar con ventaja sobre el 2 Castorino y el 3 Embrujado que vienen en línea. Están en los 150. El 1 Pájaro Loco en la delantera mantiene ventaja sobre el 2 Castorino. Tercera ubicación para el 3 Embrujado. 100 metros finales. 1 Pájaro Loco. Mantén trafuerte abierto el 2 Castorino. Tercero el 3 Embrujado y cruzaron el disco. Largaron el especial, todos a la foto. Asume el comando por dentro el 1 Pájaro Loco. Logra dominar con ventaja sobre el 2 Castorino y el 3 Embrujado que vienen en línea. Están en los 150. El 1 Pájaro Loco en la delantera mantiene ventaja sobre el 2 Castorino. Tercera ubicación para el 3 Embrujado. 100 metros finales. 1 Pájaro Loco. Mantén trafuerte abierto el 2 Castorino. Tercero el 3 Embrujado. Y cruzar. El 3 Embrujado. Y cruzar. 2 Embrujado. Somos 1 Esthacody. 10نcu. Pero no un mejor riesgo. Unir. Embrate los 2 Esthacios. Gracias. 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 Acérquese por favor el propietario, Ariel Grigno, por favor. Antes del marcador oficial, mirando a la cámara, Pedro Moreno, integrante de la comisión de carreras del Jockey Club Santa Rosa La Pampa, le entrega la distinción al propietario de Pájaro Loco, ¡Fuerte el aplauso! ¡Ganador del especial Todos a la Foto! Yanina, me dijiste que hay una... Bueno, posiblemente en el transcurso del día va a haber un regalo más de la página web Todos a la Foto. Don Ariel, continuamos con la reunión. Muchas gracias. Marcador oficial de décimo sexta carrera. Primero el uno, segundo el dos, tercero el tres. Ganó por la cabeza. Del segundo al tercero, cuatro cuerpos. Tiempo, 27 segundos, diez centésimos. Propietario, Ariel Grigno, entrenador, Brian Leiva, Caballeriza y Lolito. Llevó al triunfo al jockey, al ganador, el jockey, Hugo Alegre. Primero el uno, segundo el dos, tercero el tres. Reiteramos, marcador de décimo sexta es oficial. Y, además, es oficial. Gracias. 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 La salida de los participantes de la decimoséptima carrera, Gran Clásico Fundación Equina Argentina. Gracias. Sobre 1.200 metros. Rumbo a la pista del 2, embrujo con Juan Larrategui. Gracias. A continuación, el 6, Gracias, Steve, con Ramón Pereira. Luego el 3, Lunático Blue Con Jairo Flores Vamos a la pista del 4, Aistis Vizcaucas con Juan Maldonado Finalmente la salida del 1, Tax for Sale con Luis Chaín Los participantes del gran clásico Fundación Equina Argentina ya están en la pista Gracias por ver el video 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 Voy a invitar al propietario por favor Algunos de los propietarios Adrián Rodríguez Y Silvana Araya para la entrega de la distinción correspondiente al gran clásico FEDAR, Fundación Equina Argentina. Y nos encontramos para entregar la distinción con el doctor Gustavo Vera, subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa. La distinción entregará la distinción. ¿Quién está de los propietarios? Rodríguez y Silván Araya. Ya bien, reciben Adrián Rodríguez, Silván Araya. ¡Fuerte el aplauso! Doctor, todos juntos, los chicos también, para las fotos pertinentes. Gracias, continuamos con el desarrollo de la reunión. ¡Vamos, vamos! Marcador de décimo séptima carrera. Primero el tres, Lunático Blue. Segundo el cuatro, Aistis Vizcaucas. Tercero el uno, Tex For Sale. Cuarto el seis, Gracias Steve. Quinto el dos, Embrujo. Ganó por varios cuerpos, que fueron siete. Del segundo al tercero, un cuerpo y medio. Tiempo, un minuto, diez segundos, cuarenta centésimos. Propietarios, reiteramos, Adrián Rodríguez, Silvana Araya. Entrenador, Pepe Díaz. Y pertenece a la caballeriza, Don Lucho de Victorica. Jockey del ganador, Jockey del Lunático Blue, Jairo Flores. Du Lebensmittel, Jockey del Dunstein Minecobal. werden coastal, Jockey del otro, Jockey沈. K pharm Ivan Ci, Salazar. El segundo al tercero, Jockey사 del cleans вари Mash dah armas, Gracias. 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 Atención al titular de la camioneta, chapa AF, para arriba, AF563, BF, retirarla del lugar donde está estacionada. Reitero, titular de la camioneta AF563, BF, retirarla del lugar donde está estacionada. En la pista del 1, Boca Balmi con Matías López, el 3, Estenopeico, Juan Maldonado. Seguidamente, el 4, La Flaca, con Jairo Flores. Gracias. Por último, se dirige a la pista el 2, Gran Compañero con Darío García. Los paseos preliminares, el 2, Gran Compañero. A continuación, el 1, Boca Balmi. Gracias. 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 Atención al palafrenero, Rubén Pereira, presentarse acá en el comisariato. Reitero, Rubén Pereira presentarse en el comisariato. Paseo preliminar del 3, Estenopeico. Finalmente se dirige al sitio de largada del 4, La Flaca. Los participantes del gran clásico Toruf Regional se dirigen al sitio de largada. Gracias. 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 Están tomando ubicación los participantes de la decimoctava carrera. En su lugar, el uno, Boca Balmi. El dos, Gran Compañero. El tres, Estenopeico. Con el ingreso del cuatro, la flaca se completan los partidores. ¡Largaron! ¡Largaron! Gran Clásico, Turf Regional. Asume el comando abierto, el cuatro, la flaca. Saca ventaja sobre el tres, Estenopeico. Cerca por el lado de la pista, el dos, Gran Compañero. Y viene cargando por dentro el uno, Boca Balmi. Están en los trescientos metros. El cuatro, la flaca en la delantera. Mantiene ventaja sobre el uno, Boca Balmi. Por dentro viene cargando el dos, Gran Compañero. Y el tres, Estenopeico. Ciento cincuenta metros finales. El cuatro, la flaca. Pequeña ventaja sobre el uno, Boca Balmi, que viene por dentro. Cincuenta metros finales. Va dominando por dentro el uno. Boca Balmi. Y cruzaron el disco. ¡Largaron! Gran Clásico, Turuf Regional. Asume el comando abierto, el cuatro, la flaca. Saca ventaja sobre el tres, Estenopeico. Cerca por el lado de la pista, el dos, Gran Compañero. Y viene cargando por dentro el uno, Boca Balmi. Están en los trescientos metros. El cuatro, la flaca en la delantera. Mantiene ventaja sobre el uno, Boca Balmi. Por dentro viene cargando el dos, Gran Compañero. Y el tres, Estenopeico. Ciento cincuenta metros finales. El cuatro, la flaca. Pequeña ventaja sobre el uno, Boca Balmi, que viene por dentro. Cincuenta metros finales. Va dominando por dentro el uno, Boca Balmi. ¡Y cruzaron el disco! ¡Largaron! Gran Clásico, Turuf Regional. Asume el comando abierto, el cuatro, la flaca. Saca ventaja sobre el tres, Estenopeico. Cerca por el lado de la pista, el dos, Gran Compañero. Y viene cargando por dentro el uno, Boca Balmi. Están en los trescientos metros. El cuatro, la flaca en la delantera. Mantiene ventaja sobre el uno, Boca Balmi. Por dentro viene cargando el dos, Gran Compañero. Y el tres, Estenopeico. Ciento cincuenta metros finales. El cuatro, la flaca. Pequeña ventaja sobre el uno, Boca Balmi, que viene por dentro. Cincuenta metros finales. Va dominando por dentro el uno, Boca Balmi. ¡Y cruzaron el disco! ¡Largaron! ¡Largaron! Gran Clásico, Turuf Regional. Asume el comando abierto, el cuatro, la flaca. ¡Largaron! Metrón. Metrón. Salta per la juventud. Los unidos. Fuimos. Trumoleos. Charmbrito. ボca場o delprit former. Trumientos. Dona. Dentro. Incluso anteriormente. Nunca06. Gracias. 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 Bueno, los invito por favor a acercarse aquí al escenario para la entrega de las distinciones. Gracias. Gracias. Acá, Pancho. Acá, acá en el escenario, por favor. Propietario, entrenador, jockey, por favor. Quedate ahí, ya te digo. La gente, por favor, aquí al escenario. Eso es. Por favor, suban al escenario si son tan amables, gracias. Gracias. Ahora sí. Bueno, Boca Balmi es el ganador. Esperá, esperá un cachito, esperá. Vamos a entregar primero la distinción correspondiente al gran clásico Turf Regional. Pancho Barberena, ¿cómo es el nombre del chico? Martín. Bueno, Martín entrega la distinción a los propietarios. Javier López, Javier García. Adelante, por favor. Fuerte el aplauso, propietarios de Boca Balmi. Al ejemplar ya le hemos entregado la manta de Turf Regional, pero al jockey, Matías López, Turf Regional Web, le entrega una distinción muy prácticamente ligada a su profesión. Una fusta. Ahora todos juntos, por favor, si son tan amables. Fuerte el aplauso, Boca Balmi, ganador del gran clásico Turf Regional. Gracias. Marcador de décimo octava carrera. Primero del uno, Boca Balmi. Segunda del cuatro, La Flaca. Tercero del dos, gran compañero, cuarto del tres, Estenopeico. Ganó por un cuerpo del segundo al tercero. Un cuerpo, tiempo, cuarenta y tres segundos, ochenta centésimos. Los propietarios, Javier López y Javier García. Entrenador Javier López. Y pertenece a la caballeriza El Monito. Jockey de Boca Balmi, Matías López. Entrenador Javier García. Trescu, está el Nomito. Empezada a la caballeriza terrena. Ehh, nosotros deberíamos resolver estos cuyos ponerme. Es un ejemplo, de ejemplo, de unompadero merece, Trescu, está el número por cuatro, Las vidas se da que te ducken con midas. Como el monumento ya está en cambio, ところ ya está en cambio. Gracias. 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 Décimo, novena carrera, 800 metros la distancia, no participan el 3, Garrafita Col, 4, Secretaria, 6, Potra Esperada y 8, Chinaco. Reitero, última carrera, no van a participar 3, 4, 6 y 8. Y vamos adelantándole al público que la próxima reunión programada para el Jockey Club Santa Rosa La Pampa será el domingo 7 de abril 2024, reitero, domingo 7 de abril, con la disputa de la sextuagésima séptima edición de Poya Aras Pampeanas. Gracias. 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 Buenas noches. Pero no a la pista a los participantes de la última, el uno, La Yoyi con Juan Maldonado, El 7, Chiche Real. El 5, Trova Head con Ramón Pereira. El 7, Chiche Real. El 7, Chiche Real. El 7, Chiche Real. Campana de largada de la decimonovena carrera. Finalmente está en la pista el 2, Castaña Quinn con Matías Techera. El 7, Chiche Real. El 7, Chiche Real. El 7, Chiche Real. Muy bien, ya estamos en la nota del gran clásico Turf Regional. Boca Balmi es el ganador. Estoy con Javier López. Y la señora, ¿cómo era el nombre? ¿Me dijiste? Patricia. Y Matías López, el jockey ganador. Bueno, contame un poquito lo que se siente ganar un clásico en Santa Rosa La Pampa. Y para los otros es un orgullo. Los otros somos albanil. No somos cuidadores. Y venir y ganar con las nietas el primer año. Un clásico. Ya estamos hechos. Bueno, ya que las mencionaste, decime los nombres. Isabela y Catalina. Isabela y Catalina. Nueve gemelas, mellizas. Mellizas. Y Patricia, detrás de los caballos, siempre acompañando, por supuesto. Sí, siempre andamos. Mati, contame la carrera. Bueno, saltó muy bien el caballo y bueno, arriba podemos hacer una diferencia. Bueno, les agradezco por acercarse. A veces nos queda una nota siempre pendiente. Pero gracias por este símbolo de familia que... Bueno, ah, felicidades. Hace poquito el día de las mujeres, de aquellas personas que nos acompañan siempre. Porque siempre detrás de un hombre no hay otra cosa más importante que una mujer. Gracias. Bueno, un gusto para mí hablar con usted. Y bueno, que hoy tengan las nietas acá, ¿eh? Muchas gracias. Adelante, director. Gracias, Javier López. Gracias, Patricia. Gracias, Mati. Viene la última. Ya están camino al sitio de largada. Adelante, director. Gracias. 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 Lo viene haciendo como puntero el 7, lentado la lucha, el 2 y domina. Más atrás queda el 1 y el 5, faltando 300 metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia, 1, 7, 2 por la primera ubicación. Más atrás queda cuarto el 5, 120 metros finales. Se afirma la vanguardia el 1, estira varios cuerpos de ventaja. Sobre el 7, el 2 y el 5, pocos metros para el disco. Un apreciable ventaja sobre el 7, tercero el 2, cuarto el 5 y cruzaron el disco. Arranca la vanguardia. Largaron. Asume el comando por el centro de la pista del 5. Va a entablar la lucha del 2, cerca del 7, que gana terreno y pasa a comandar. Queda por dentro el 1, descontado los primeros metros de la prueba. Lo viene haciendo como puntero el 7, lentado la lucha al 2 y domina. Más atrás queda el 1 y el 5, faltando 300 metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia, 1, 7, 2 por la primera ubicación. Más atrás queda cuarto el 5, 120 metros finales. Se afirma la vanguardia el 1, estira varios cuerpos de ventaja. Sobre el 7, el 2 y el 5, pocos metros para el disco. 1, apreciable ventaja. Sobre el 7, tercero el 2, cuarto el 5 y cruzaron el disco. Largaron. Asume el comando por el centro de la pista del 5. Va a entablar la lucha del 2, cerca del 7, que gana terreno y pasa a comandar. Queda por dentro el 1, descontado los primeros metros de la prueba. Lo viene haciendo como puntero el 7, lentado la lucha al 2 y domina. Más atrás queda el 1 y el 5, faltando 300 metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia, 1, 7, 2 por la primera ubicación. Más atrás queda cuarto el 5, 120 metros finales. Se afirma la vanguardia el 1, estira varios cuerpos de ventaja. Sobre el 7, el 2 y el 5, pocos metros para el disco. 1, apreciable ventaja. Gracias. 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 Marcador de décimo novena carrera. Primero el 1, segundo el 7, tercero el 2, cuarto el 5. ganó por 3 cuerpos del segundo al tercero varios cuerpos que fueron 6 tiempo 45 segundos 80 centésimos propietaria Norma Parodi entrenador Carlos Palacios caballeriza Don Rubito jockey del ganador de El Uno la Yogi Juan Maldonado de esta forma estamos finalizando la transmisión de FotoCharlo Yola amigas y amigos muchísimas gracias por compartir esta transmisión nos vamos a reencontrar el próximo domingo 7 de abril con la disputa de la 67ª edición de Polla de Aras Pampeanas por su atención, muchísimas gracias y hasta entonces 1 2 2 3 3